Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz domingo Ayer me tomé el día libre, así que me vine hoy tempranito a buscarles mercancía Vean, hoy vamos a empezar en un lugar diferente, que son las joyitas No me encanta o no me gusta casi enseñarles esta sección Porque siento que rebota mi voz en el vidrio y se oye como que ando en una caja Pero bueno, ni modo, vamos a empezar enseñándoles estos de la marca Yes por 7 dólares Vean, está llenísimo de aretes, veo marca Aldo, mucho marca Yes Que vienen siendo de 7 dólares también TKNY, que están aquí, por 13 dólares Tienen Hoops Steve Madden en 7 dólares, dorados, súper grandes Nine West, que son estos por 6 dólares Estos alfileritos siempre me han gustado, que son de 7 dólares Juicy Couture, como pueden ver, mucho arete grande En 8 dólares Aquí están unos súper grandes en 7 dólares de la marca Yes Estos son los que me encantan, que vienen así en un paquetito Son de la marca Yes por 10 dólares Pero traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aretitos Nueve pares de aretitos Y están divinos Pulseritas, parece que se está en rebaja por solamente 9 dólares Como pueden ver, está llenísimo tanto que no se alcanza a organizar bonito Estas son de la marca Knorr En 9 dólares En una Yes aquí por 9 dólares también En clip Pero no se les alcanza a mirar el precio Muchos aretitos y cadenitas Como esta que está en esta orilla Dice que es de 15 dólares Los aretitos estos, 11 dólares Son dos de ellos Estos que están en medio del frente De 13 dólares Este es de 15 dólares Y dice que es Sterling Silver Miren, ahí están los aretitos Que le pueden ir al anillo En 10 dólares Michael Kors Cadenita de 45 dólares Enseguida está esta otra Parece que esta dice que es de 30 en dorado Vean el set de Michael Kors Un relojito y su cadenita Su pulsera más bien Creo que estos son como de 120 Estas pulseras están hermosas 10 dólares solamente Y son de la marca Urban Soul Parece que ahí tienen otros colores En la parte trasera De 9 Esa no se alcanza a ver En esta sección está todo lo de hombre Dejen retiro La cámara para que se pueda mirar Un poquito mejor lo que hay Cadenita Relojes Pulseras Están unas pulseras De la marca Nautica Parece que dice que son de 14 dólares Reloj IZOT En 20 Set de relojes Uno digital Y el otro regular De la marca Estimaren Lo único que no se alcanza A mirar el precio de él Hoy empezamos en un orden diferente Casi siempre empezamos En En las bolsas Y los zapatos Pero hoy empezamos al revés En las joyitas Y hoy vamos a las carteras Vean esta Anne Klein De 13 original Está en solamente 9 Tommy Está bonita 17 dólares Que dobla ahí Aldo De 15 Vean esta pequeña Creo que el otro día Se las enseñé ¿Verdad? Esta es de 13 dólares Y aquí están los sets De Steve Madden Que es una carterita Y su crossbody Pequeñita De solamente 30 dólares Y aquí de este lado Están empezando a llegar Las muñequeras A peluditas En 8 dólares La tienen también En este color Están bonitas Esta es de 8 dólares Steve Madden ¿Es Steve Madden? Sí, sí es un Steve Madden De 13 dólares Vean el color vino Tan hermoso Este es de doble cierre Y aquí abajito Tienen parece que Las tomis De un cierre Por 15 dólares Y esta también 15 dólares A ver Creo que este es Yes ¿Verdad? Ah, no Es una Juicy Couture En 11 dólares A ver Esta amarilla Se me hace bonito El color En solamente 14 dólares Y Steve Madden También Floreadita Aquí hay algo grande En la parte de abajo Que quiero ver Aldo De 20 dólares Súper grande Y acolchonada Encontré otro set Pero este es de mochilita Con Quiero decir Que es una cartera Pensé que era Cosplay Pero no Es cartera De solamente 30 dólares Ok, para hombre Ya empezaron a llegar Más pijamitas Aquí está esta Calvin De 17 dólares Y es solamente Una Es solamente el top La camisa Pues Aquí tienen una De la marca Aero En 8 dólares Aero en verde También en el mismo precio Aquí se colaron Unos de niño Estos son De 17 dólares En 24 meses Viene el set así Pantaloncito Y La camisita Adidas Este está bonito Este es de 19 dólares Más bien 20 Y es de 2 añitos Una otra camisa De Calvin En 13 dólares Me encanta Cuando se cuelan Cosas entre el video Les vine a enseñar Lo de hombres Y les ando sacando Lo de niño Una batita Para hombre A ver la marca Esta es Hotel Spa En 18 dólares Aquí veo Pijamitas Esto es en pequeña De la marca Náutica Me encanta En solamente 15 dólares Vean las navideñas De Scooby Doo Que es así En 10 dólares Y ya saben Cómo corren Para hacia abajo Siempre las pijamas Son así Casi sueltecita Columbia En 12 Aquí es otra Calvin De 15 dólares Y la tela Súper suavecita Me sigue molestando Cada vez que me agacho Con la cámara Veo esa camisa En el suelo Hurley En 10 dólares Otro Calvin Este es de 17 dólares Tela ligerita Y suavecita Pero calientita Este tiene así En la parte de abajo Tommy Hilfiger Que son chorecitos Para todos los calorientos Igual que mi esposo Son así De 13 dólares Ok Les quiero enseñar Lo que encuentro En esta mesita Ay disculpen El cochinero Pero como todos saben Ayer fue sábado Y mis amigas Estas tiendas Las Completamente Las deshacen En los fines de semana Ok Es Hileras Hileras de gente Especialmente En esta temporada Empezamos aquí Con estas Tommy's De 20 dólares Es de la marca Columbia Son así Y vean unas Del Homer Simpson O de los Simpsons Estas Donde está el precio Si lo encuentro Les digo Son de 20 dólares Y a ver Habrá alguna foto Que nos enseñe Cómo se van a mirar Las pijamas Ya puestas Oh Ok Son así El pantalón Solamente De la marca Columbia En 11 dólares Aquí hay un set De Guess Por 20 dólares Esta mesa Tiene un poquito De todo Gorras Vean De la marca Vance En 11 dólares También Pijamas De Fruit of the Loom Oh no Son Fruit Loops Yo dije El nombre De una Una línea De calzoncillos Y calcetines Estos son De 11 dólares Otras pijamitas Estas son Rainforest Y son dos Ahí tiene Para poner El nombre De al marido En 20 dólares En zapatitos De hombre Veo Uno que otro A ver Nuevos Ok Que no hemos mirado Antes Estos son de 40 dólares Y son así En esa sección En la parte trasera Y parece que por aquí Miren Unas filas Que se me hicieron Oh vean Unos Ralph Lawrence En tamaño 9 Pero creo que estos Van a ser de mujer Si son de mujer En tamaño 9 Y están por 21 dólares Eran de 30 Original Estos están Un poquito Raritos Que son Del tamaño 12 Y creo que son Adidas No son Reeboks Reeboks Otros Puma De 33 dólares Todos en negro Y aquí Donde están Los filas Que mire Que se me hicieron Se me hicieron Bonitos Ok Estos son Son de 25 dólares Súper baratos Y están Muy hermosos Así son De la parte trasera Skechers Como saben Ustedes Yo soy fanática De los Skechers 40 dólares Por estos En tamaño 10 Y ahí dice Que tienen Memory foam Así que están Súper confortables Cómodos Pumas De botita En 8 y medio Por 43 dólares ¿Qué más miramos? Que no hemos mirado En otros días Estoy mirando Solamente Por la mercancía Que acabo de llegar Estas son Reeboks De 28 dólares En tamaño En tamaño Vean Otros Pumas Un poquito Diferentes 43 dólares Por estos Tienen dorado Ahí en la parte De adentro Y estos son En tamaño 10 y medio Están hermosos Y vean Donde estoy Llegué A la sección De navidad Vean Aquí hay un Reindeer De 5 Dolaritos Es como Se siente Como que Está hecho De metal Y los tienen En 10 dólares Así un poquito Más grandecitos Vean Aquí hay varios Ornaments Para sus arbolitos Este es De 5 Dolaritos Es todo El team Completo Todo el equipo Completo Este está Ay Bueno Vamos a costarlo Este es de 6 dólares La verdad No sé Lo que es Y aquí está Otros Ornaments Son 6 Nutcrackers De 12 Dolaritos Que son así Que bonitos Verdad Vean Hasta para el perro Este es de 8 dólares Que son estas cajitas A ver Veo aquí cajitas Muy bonitas Son Cookie cutters Son para cortar Sus galletas Me encantan 4 dólares Por esos Reindeer En dorado Que son así Large Gold Glitter Reindeer Son Sí Reindeer Dorados En 10 dólares Este es para poner Sus velitas Ahí Que huele súper rico En su casa 15 dólares Y esto Quiero ver Qué es Ok Vean Es un Un Todavía no sé Qué es Mis amigas Le estoy haciendo La que sé Pero no sé Es un salerito Y un Para Para la pimienta También Vean Qué bonitos Para meterlos Ya ven Por andar abriendo cajas Ya estaba abierta Ya Hasta le cerré La otra También Ok Estos En 8 dólares Son así Unas campanotas Este es de 8 dólares Vean Nada más Que no suena ahorita Porque está Eso enredado Y aquí tienen Otra Más grande Nada más Que no tiene El precio Vean El tiradero Que hay Les digo Que se hace Un desastre Todos los Los fines de semana 11 dólares Por este Este también En 11 dólares Y este compañero Aquí Me imagino Que va a ser Sí De 11 dólares También Los carritos Con el pinito Qué preciosos Estos son De 19 dólares Estos son de 19 dólares Y qué hace Prende algo Vean Vean Como que relampagueó algo ¿Verdad? Ok Creo que la batería Está baja Pero prende Esto en el arbolito Y también vean este Este también Prende Es el duendecillo Que está disfrazado De arbolito Es de 20 dólares Mis amigas Solamente vengo aquí A jugar Con las cosas de navidad En el arroz A matar el tiempo Ay mis amigas Me encanta Nada más venir a A mirar a ver Qué es lo que tienen Vean Tres casitas doradas Y estas son De 8 dólares Es que hay Tanta cosa bonita Y tanto Para batir Súper rico Aquí está Este Que es de solamente 4 dolaritos Vean todo esto Bueno Creo que aquí Les dejo ¿Ok? Que el eterno Me les bendiga Gracias por haberme Acompañado Ya ven que no Les puedo hacer También el video Súper largo Porque El internet No lo sube tan rápido Batalló mucho Así que Les voy a cortar aquí Creo que me voy a ir Para el otro lado De la tienda A grabarlas ¿Ok? Ahí les dejo el video También Les quiero mucho Que el eterno Me las bendiga Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!